Tema número 4, enseñanza de incertidumbre. La enseñanza en la incertidumbre, para la incertidumbre y de la incertidumbre, es uno de los planteamientos elaborados por Edgar Morin en su aporte de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En esta apuesta pone de manifiesto todos los elementos que debe contemplar una educación que piense en las dinámicas sociales y culturales que nos plantea el futuro, a partir de los hitos históricos y sociales que han acontecido a la humanidad. De allí que considere vital movilizar en la práctica pedagógica la certeza como única posibilidad de comprender el mundo, ya que la transformación de la sociedad global es la realidad más tangible que se tiene en la actualidad. La educación del futuro concibe lo nuevo como posibilidad necesaria para la transformación y el potenciamiento de las sociedades, tanto desde una mirada colectiva como desde la subjetividad. Esto redundará en un desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad, lo que implica un reconocimiento de las características contextuales donde acontecen los procesos educativos que necesariamente deben contemplar los movimientos globales que se generen en la sociedad, la política, la economía y sin duda alguna la tecnología. Para ello el autor define siete saberes que buscan movilizar las acciones y las prácticas educativas, las cuales son error e ilusión, el conocimiento, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrestre, afrontar la incertidumbre, enseñar la comprensión y finalmente la ética del género humano. Para los propósitos del microcurso profundizaremos en la enseñanza para afrontar las incertidumbres, no obstante, se debe comprender estos principios como un entramado que permite enriquecer la experiencia pedagógica de manera integral y para ello se debe reconocer en primera instancia la condición humana de nuestros estudiantes y docentes como seres únicos e individuales complejos, elementos que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en sus actos y en sus pensamientos, lo cual incidirá notablemente en las interacciones que se presentan en la institución. Por otro lado, se debe profundizar sobre aquellos elementos que han determinado la realidad de nuestro planeta tanto desde los momentos históricos como desde el cuidado de la misma naturaleza, lo cual llevará a forjar acciones, decisiones y pensamientos que enriquezcan las condiciones terrestres de la comunidad. Este aspecto debe redundar en acciones cotidianas que favorezcan el cuidado del entorno, bajo la premisa que dichos actos no solo impactarán los escenarios cercanos sino el mundo en su globalidad. Otro saber que plantea el autor contempla el reconocimiento de la diversidad social, enseñar la comprensión del otro, es un elemento prioritario para evitar situaciones de exclusión que vayan en contravía a la paz y violen los derechos humanos. Lo anterior está directamente ligado a la ética del género humano en la que se debe considerar la condición de individuo, sociedad y especie de las personas, ya que cada uno es ser humano individual que forma parte de la sociedad y de la especie terrestre. Ello implica que su desarrollo humano vaya entre la autonomía individual, la participación comunitaria y la conciencia de la especie humana. Finalmente, el planteamiento que hace el autor para afrontar las incertidumbres invita a repensar las percepciones que se tienen sobre lo inesperado y lo incierto, de manera que no impliquen desequilibrios o inseguridades, sino que por el contrario nuestros estudiantes puedan generar estrategias para afrontar la incertidumbre. Para ello es necesario brindar las informaciones necesarias previamente para que les permita plantear alternativas de solución a los problemas y así acercarse a la certeza. Sin embargo, el mundo siempre plantea retos de novedad, tanto en la vida cotidiana como en los procesos educativos e investigativos, de allí que abordar la enseñanza de las incertidumbres permitirá preparar las mentes de nuestros estudiantes para identificar diferentes alternativas o posibles soluciones ante lo inesperado y lo imprevisible. Respecto a los planteamientos de Edgar Morin, las instituciones deben plantear cuestionamientos que permitan orientar las prácticas pedagógicas ante los retos que nos propone tanto las realidades futuras como las realidades presentes, que se encuentran en permanente cambio y transformación y requieren seres humanos que vayan comprendiendo las dinámicas que día a día se presentan y que buscan una transformación positiva del mundo que nos rodea, siendo la escuela un escenario fundamental para dichos cambios en la sociedad. Es preciso aclarar que estos siete saberes no solo están enfocados en las prácticas educativas de la educación formal, sino que debe permear los escenarios familiares y sociales donde se desarrollan los niños y los jóvenes, para que como sociedad nos vayamos preparando y comprendiendo las nuevas formas de ser, estar y hacer en el mundo que vivimos. Gracias.